Seguimos en ProAgro y es momento de hablar sobre la campaña agrícola actual. Para eso queremos conversar y vamos a establecer un contacto telefónico con el ingeniero Héctor Cristaldo, el expresidente de la UGP. Señor Héctor, ¿cómo está? Buen día para vos, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Un gusto tenerlo nuevamente en contacto. Queremos primeramente hablar sobre la zafra principal que acaba de culminar y también un poquito sobre la zafriña, pero ¿podrías hacernos un resumen de lo que fue esta zafra principal? Bueno, la socecha de verano de la soja, que es el euro más importante en el sector agrícola, tuvo un buen desempeño, sobre todo después de la debacle que fue el año pasado, donde hubo un pérdida muy importante, se tuvieron de refinanciar deuda. Este año está con una recuperación fuerte, estamos por las 9 millones de toneladas y un poco más, seguramente. Ya vamos a tener esos números las próximas semanas. Y marca una recuperación, un destino financiero para los productores, se va a poder encargar sin mayores problemas el pago de las cuotas de refinanciación. Y se está dinamizando la economía al mismo tiempo. Es decir, una buena cosecha, un buen año económico, ya se están viendo los indicadores. Y creemos que a pesar de todas las dificultades que surgieron con ese régimen de agua cero no más, el resultado es bueno. Y ya atrasó un poco el arranque de la zafriña, que el maíz está con un buen desafío. O no, las dificultades normales, pero manejables de lagas que atacan a los cultivos, la soja zafriña está también en marcha. Y esperemos que el tiempo acompañe hasta el final y tengamos una buena cosecha de zafriña también. Con respecto a la zafra principal que comentaba, ¿cómo marcharon los precios? Los precios sin problema. Los precios este año no fue la preocupación. La preocupación principal estaba centrada en el clima. Ya después de la tendencia del año pasado, la gente estaba muy aprensiva con el tema climático. Y por suerte, a pesar de esa temporada de agua cero de noviembre, diciembre, se llevó a buen puerto, buena cosecha, excepto en el norte, donde sí se repite un año bastante complicado en San Pedro y Concepción. Los precios estuvieron niveles en torno a 500 dólares por tonelada para el productor. Y eso ayuda también a mejorar los ingresos y superar el punto de equilibrio para no tener pérdida. Perfecto. Don Héctor, hablaba sobre la zafriña. ¿Cómo está actualmente este proceso? ¿Y por qué están optando los productores en esta zafriña para sembrar? Bueno, el maíz creemos que, en general, es también lo cultivo. El maíz creemos que va a haber una disminución en relación al año pasado, todavía no tenemos datos. Pero el atraso cerró mucho la ventana de tiempo para sembrar. Y eso probablemente disminuyó algo, incidió en la superficie de siembra. La soja, en general, se hace más bien para semillas, algo para comercializar, sobre todo con los precios como están ahora. Es un ingreso. Se sembró más maíz hacia el norte que al sur. En el sur se redujo bastante la siembra, justamente por el atraso y el temor a la edad temprana. Se podrían afectar y tener pérdidas fuertes. Pero, en general, ahora el trigo está en marcha. Mañana el lanzamiento de la campaña en Colonia de Guazú. Y a Sanca, el bruno de invierno y los brudos de zafriña están entrando en la recta final. Me decía que mañana realizan el lanzamiento de lo que viene a ser la campaña de invierno. De trigo, sí. La siembra de trigo en Colonia de Guazú. El lanzamiento se organiza Fesco Pro. Y, bueno, ahí arranca ya la siembra de trigo en la campaña de invierno. Incluye trigo, canola, bono verde, en las áreas donde hubo soja. Y no se hizo ni maíz ni soja de zafriña. Perfecto. Y sobre la campaña de invierno, ¿qué expectativa tienen? Y también, ¿cómo están viendo el acompañamiento del clima? Bueno, todavía el clima no tenemos ninguna información así que sea de negativa o de una amenaza extremo. Las cuestiones normales. Y normalmente el trigo se sitúa entre 400 a 500 mil hectáreas de siembra. Y más de un millón de toneladas, un millón, un millón de cientos mil toneladas en año normales. De los cuales un poco más de la mitad se procesa en el consumo interno y en el excedente se exporta. Don Héctor, y también queremos consultarle sobre lo que... El año pasado teníamos una campaña agrícola bastante difícil, como usted ya lo comentaba. Entonces, este año vamos a tener buenos números. ¿Se puede hablar de una recuperación del sector? Sí, un año de ese bote, digamos, volver a la normalidad. No es un año ideal los rendimientos, porque se esperaban 10 millones de toneladas, no lo vamos a alcanzar. Pero es un rendimiento razonablemente bueno que permite ya una recuperación tanto para el sector como para la economía del país. También sobre el tema de la soja. Hay bastante stock para poder... También se habla de que Argentina tiene una zafra bastante difícil. Ahora, en cuanto a exportación tenemos, ¿estock suficiente para poder mejorar las exportaciones? Lo que hay son las 9 millones de toneladas. Normalmente 6 millones se va a Argentina y eso es lo que probablemente vaya de nuevo o un poco más. Argentina tiene un déficit de casi 20 millones de toneladas. Que va jurisdiccionalmente con soja paraguaya, brasileña y hasta boliviana, porque tiene el mayor polvo de industria en el Rosario y necesita mover su industria. Muy bien. También queremos aprovechar para poder conversar con usted. El domingo se dieron las elecciones generales, se viene un nuevo gobierno. Desde el sector agrícola, ¿cómo están viendo los resultados los productores? Y también, ¿qué están ustedes pidiendo para este nuevo gobierno para poder trabajar y mejorar el sector agrícola? Bueno, los resultados, la ciudadanía ejerció su derecho al voto el domingo de manera pacífica, pasiva y tranquila. Los resultados tienen que ser procesados por el Tribunal de Justicia Electoral, que es la instancia que corresponde, como se hizo en los últimos 30 años. No se puede discutir los resultados en la calle, por un lado. Tenemos que dejar que el trabajo de las instituciones lo hagan, lo hagan bien. Desde el nuevo gobierno y lo que será en general, para simplificar, lo que necesitamos es tranquilidad para trabajar, desde las caras, que no se cambien las reglas de juego cada rato, que haya previsibilidad, y que haya un diálogo constante entre sectores públicos y sectores privados para ir superando las dificultades que sufren. ¿Cuáles van a ser los pilares principales que ustedes van a solicitar desde el sector agrícola, que van a trabajar con el nuevo gobierno? Todavía no conversamos con ellos. Es muy nuevo todo. Pero, como te digo, el tema de tranquilidad para trabajar tiene que ver con la seguridad jurídica, tiene que ver con la estabilidad de las reglas de juego, y tiene que ver con la simplificación y de burocratización de trámites. Por ahí va, porque anda a sacar un certificado en catástrofe, anda a hacer un trámite en algún lado. Es complicadísimo, entonces, y demora. Hay muchas... Tienes que partir una propiedad porque quiere vender un pedazo, y tarda dos años, por lo menos. Entonces, se está frenando la dinámica económica por la ineficiencia de ciertas instituciones, o la burocracia, o la corrupción. Perfecto. Don Héctor, para finalizar, volviendo al tema de la safriña y el avance que ya nos conversabas, ¿cuál es el proceso que continúa ahora para la safriña? Bueno, en este momento hay que cuidar los cultivos, los famosos cuidados culturales que se le llaman, que si hay un ataque de plaga, tratar con los productos que corresponden para curar la planta, y esperar el desarrollo hasta que llegue la maduración y la cosecha. Ya no hay... La soja ya está en la final, el maíz tiene todavía un par de meses por delante, y esperemos que no venga ninguna condición extrema de frío, y podamos tener otra vez una buena cosecha de maíz, porque el año pasado el maíz fue una cosecha de maíz.